¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a la información. Acompáñenos en nuestro siguiente corte informativo y entérese cómo andan las cosas en México y el resto del mundo. La explosión de gas registrada esta madrugada en Huehuetoca, Estado de México, ya fue controlada e informó Protección Civil. El incidente se debió a una toma clandestina. No se reportan lesionados. Durante el mes de octubre, la economía mexicana alcanzó un crecimiento a tasa anual de 2.5%, informó el Inegi. El Instituto Federal de Telecomunicaciones licitará 115 frecuencias de radio y espectro, esto como parte del Programa Anual de Usos y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencia 2015. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, nombró a Eduardo Robelo Pico, Contralor General del Gobierno de la Ciudad de México, en sustitución de Iram Almeida. En el mundo, en España, la infanta Cristina de Borbón será la primer integrante de la familia real en ser juzgada por los delitos de fraude fiscal. Y en los deportes, a unas horas de haber llegado a México, el delantero paraguayo Roque Santa Cruz asistió a un hospital para realizar los exámenes médicos previo a su fichaje con el Cruz Azul. Gracias por habernos acompañado, siga pendiente de la información en nuestros siguientes cortes. Esto fue México al Día, lo esperamos.